Muy bien, continuamos en hora y treinta y como todos los miércoles estamos con Víctor Fuentes, el jefe de investigaciones del IPE, Instituto Peruano de Economía, y ese es precisamente el tema del que conversamos todos los miércoles. Y en este caso, ¿cómo estás Víctor? Buenas noches. Hola Mario, buenas noches. Vamos a hablar sobre el nuevo ajuste que ha hecho el BCR sobre las expectativas de crecimiento económico este año en el país. Así es. En la semana pasada, el Banco Central nuevamente, como bien comentas, ha vuelto a reducir sus predicciones de crecimiento para el 2022, pero también para el 2023. Las dos cosas a la baja. Las dos cosas a la baja. La reducción del crecimiento para este año tiene que ver con una menor producción minera, más de lo que se esperaba al inicio, principalmente por los conflictos sociales que se observan en las Bambas y en Moquegua. ¿De cuánto ha bajado el cálculo? De 3.2 a 3.1. Y para el 2023, de 3.2 a 3. Por el lado positivo, el consumo privado ha aumentado un poco más, principalmente debido a los fondos extraordinarios a los que accedimos de AFP y CTS, pero ya sabemos que estas medidas no son sostenibles en el tiempo. Del lado más prospectivo, la inversión privada, el Banco Central espera que crezca 0% este año y que crezca 1.8% el próximo año. En la desagregación, siempre en el diablo están los detalles, el Banco espera que la inversión minera registre una caída más o menos 13% el próximo año y la inversión no minera todavía mantenga un crecimiento positivo. Ahora, estas expectativas del Banco Central son bastante optimistas. Es decir, aún con el reajuste, a ti por lo menos te parece poco venosímil que se alcance. Sí, nosotros creemos que este año vamos a registrar una caída de la inversión privada de 2% y el próximo año de 3.5%. Principalmente porque del lado externo los vientos son menos favorables, pero principalmente el problema está en el ambiente interno. Los conflictos sociales sin resolver afectan definitivamente la minería y la incertidumbre política definitivamente no ayuda. ¿Y qué pasa cuando el crecimiento económico es magro? Es una pregunta retórica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el empleo? No crece. Recordemos que por cada punto de crecimiento más o menos se generan 300.000 empleos adicionales. No crece en un contexto en el que la población económicamente activa va creciendo porque hay nuevas personas que llegan a la edad de trabajar, digamos, y que no consiguen hacerlo, por lo menos formalmente, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Esa generación de empleos, de nuevos jóvenes que van entrando, no van a encontrar empleo, mucho menos empleos formales. Estas menores perspectivas de crecimiento, menores perspectivas para la inversión privada, ya se tradujeron la semana pasada, por ejemplo, en el anuncio de Newmont, de la empresa minaria Newmont, de postergar sus inversiones en Sulfuros y Anacocha, en Cajamarca, del 2023 para el 2024. Con lo cual, también es esperable revisar las expectativas de crecimiento del próximo año con riesgo a la baja. ¿Cómo se relaciona esto? ¿Si alguna relación tiene con el incremento de las tasas de interés que también depende del Banco Central? No tiene una influencia directa. Probablemente significa mayores costos de financiamiento, pero las empresas grandes probablemente están mirando más la incertidumbre política, el ambiente social, porque recordemos que hay muchas inversiones listas para empezar, no solamente en el Perú, sino también por ejemplo en Chile. Que tiene un problema parecido. Exactamente. Muy bien, muchas gracias a Víctor Fuentes, jefe de investigaciones del Instituto Perón de Economía, como todos los miércoles aquí con nosotros en el programa. Gracias. Gracias. Pausa y volvemos.